¿Qué recuerdos tenés de las primeras veces que usaste tecnologías? Bueno, las primeras veces que usé tecnología fue a través del celular, con la computadora, en la escuela secundaria, utilizando las herramientas básicas para redactar texto, para imprimir, como aquellas herramientas como Microsoft, Excel, PowerPoint. Actualmente, ¿te gusta usar herramientas TICS? ¿En qué ocasiones? Sí, generalmente las utilizo todos los días. Me gusta mucho usarlas, sobre todo recurriendo a Internet, para buscar información de diferente índole, que me sirven a la hora de despejar dudas, de buscar actividades pedagógicas para la escuela, a la hora de planificar, para los entretenimientos. ¿Cuáles son los factores que te motivan para usar las TICS? ¿Hay factores que te llevan a desalentar? Uno de los factores que creo que me motiva para usar TICS es que minimizas el tiempo, cuando tenés que buscar información, la fácil transportabilidad de estos elementos tecnológicos también, la comodidad, son los factores que más me motivan para usarlos. Y los que no me motivan es que uno se vuelve, lamentablemente, totalmente dependiente de estos elementos, porque los está usando constantemente, todos los días. Y aparte, otro factor que creo que me motiva es que son objetos que se tornan obsoletos muy rápidamente por el alto recambio que tienen. ¿Crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usarlas en el aula? Sí, la actitud que tienen los alumnos a la hora de usarlas en el aula es positiva, ya que se ven más motivados para buscar diferentes fuentes de información y así logran resolver las situaciones que se les presenta o que el docente les presenta en el tiempo que se les pide. ¿Cuáles son las actividades que más realizas con TICS? Y las actividades que más se realizan entre el docente y el alumno son aquellos trabajos de investigación de las diferentes áreas que permiten que el alumno busque datos e información de diferentes autores, diferentes fuentes, para lograr resolver las situaciones que uno les genera. ¿Qué tipo de recursos digitales encuentras útiles para usar en tus clases? Bueno, en realidad en mis clases, en mi escuela todavía no tenemos estos elementos, no han llegado las Netboot a la escuela, pero yo creo que los elementos más importantes que el alumno puede usar son los buscadores como Google, por ejemplo, que es uno de los buscadores más conocidos, las páginas de noticias que hacen que los TICS se interioricen sobre los acontecimientos actuales. Me gustaría mucho, como docente, poder trabajar con estos elementos tecnológicos para incentivar a los alumnos y lograr el interés por las diversas áreas. ¿En qué medida consideras que las TICS están cambiando o cambiarán las prácticas de enseñanza? ¿Y el uso de las TICS logran agilizar el aprendizaje del alumno en un tiempo más corto y actualmente son accesibles a todo el alumnado? En este caso mío en particular, en mi escuela todavía no están, pero seguramente ya van a llegar. ¿Y qué hacen en el uso de las TICS? Que logran motivar y generan interés en la búsqueda de información, ya que se había perdido demasiado el interés por las diversas áreas por parte del alumno. ¿Cómo describirías el papel que tiene el docente a partir de la integración de las TICS en las escuelas? Bueno, el papel del docente es sumamente importante, ya que es un nexo o es el guía entre el alumno y la utilización de estos elementos tecnológicos, ya que el docente es el que propicia el campo para que se logre el aprendizaje, obviamente a través de estos recursos tecnológicos. Bueno, muchas gracias. Gracias.